¡Hola, hola, hola Perú! Amigos y amigas, contentos y felices de la vida nosotros con el corazón henchido de emoción el día de hoy para rendirle un gran homenaje muy merecido a todos los padres que se esfuerzan a todos esos padres luchadores, trabajadores, abnegados que por supuesto sacan adelante a toda su familia aquí, en el Perú y en el mundo entero prepárense amigos y amigas porque Luchito Producciones desde su monumental estudio le va a brindar desde estos instantes un homenaje que va a quedar para la historia así es que prepárense amigos y amigas no solamente a disfrutar, sino también a grabar porque esto será algo de antología para todos los amantes del mundo de la música aquí está una gran artista con toda su dulzura y su encanto viene y nace desde el sur peruano se eleva hacia el firmamento del éxito y nos brinda sus melodías sus canciones, su voz yo sé que de tus amores soy la que más te ha querido pero también que de todas soy la que más ha sufrido y también es bien sabido que amor se escribe con llanto cuando aquí enviste el alma un día te digo adiós y a vos escribe con llanto con llanto del corazón eso me enseñó la vida eso me enseñó tu amor y adiós con adiós se paga y eso también lo aprendí cuando desperté llorando cuando me quedé sin ti sé que de tus amores soy la que más te ha querido pero también que de todas soy la que más has herido soy la que más más quisiera un día verte volver soy la que menos perece privarse de tu querer amor se escribe con llanto con llanto del corazón eso me enseñó la vida eso me enseñó la vida eso me enseñó tu amor y adiós se paga eso también lo aprendí cuando desperté llorando cuando me quedé sin ti el amor se escribe con llanto con llanto del corazón eso me enseñó la vida eso me enseñó tu amor y adiós con adiós se paga eso también lo aprendí cuando desperté llorando cuando me quedé sin ti no hay nadie a ser amigos y amigas la música que desde el inicio comienza a acariciar las fibras más sensibles de nuestro corazón ¡Hala! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! que tu luz tu música y tu melodía brinde homenaje a todos los padres que ya nos están viendo muy, muy, muy esta fecha muy, muy, muy especial claro que sí bueno, para mí también súper especial ante todo el saludo especial mío de parte mía de parte del bichito Chávez de parte de toda la gente que está aquí grabando con nosotros muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a todo este público que nos quiere que sé que está esperando un poquito así un poquito de nosotros porque muchísimo tiempo hace que no tocamos un micro que no podemos cantar que no podemos expresar lo que sentimos y en esa oportunidad pues gracias a Lucho hemos podido hacer posible o él ha podido hacer posible esta relación entre Ada y el público que la esperaba así que chicos solamente quiero decirles feliz día feliz día a todos los papitos a todos los que a los futuros papás también y desearles lo mejor y espero que disfruten mucho de este show que es un show especial porque tiene muchos arreglos y un gusto especial para ustedes estamos seguros que sí lo van a disfrutar amigos y amigas esto no es la música comercial que todos y cada uno de ustedes y nosotros conocemos esto va mucho más allá con esa visión innovadora que tiene un personaje muy especial y muy querido dentro de lo que es el mundo de la música como es Luchito Chávez vamos a seguir disfrutando amigos y amigas de este grandioso maravilloso espectáculo virtual Ada Chura canta para ti papá en tu día para que lo sientas y el amor se besa en una balanza y el amor se besa en una balanza el que menos besa no tiene esperanza el que menos besa no tiene esperanza y quisiera morirme para así olvidarte y quisiera morirme para así dejarte este amor tan lindo perdida me tiene este amor tan lindo perdida me tiene ¡Gracias! 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 Quisiera morirme, para así olvidarte Quisiera morirme, para así dejarte Este amor tan lindo, perdida me tiene Este amor tan lindo, perdida me tiene ¿Y cómo va? ¿Cómo empezamos? Así tan alegres y emocionando Amigos y amigas, a todos y cada uno de ustedes en casita Y todo esto gracias a los amigos auspiciadores que hacen posible esta transmisión Agradecemos infinitamente a Peruvian Paré en New Jersey Que este 28 de julio, celebrando el Bicentenario de Nuestra Patria A lo grande, con Daniela Dancourt Una de las más grandes artistas de salsa en estos últimos tiempos Daniela Dancourt con su orquesta completita Espectáculo en vivo, este 28 de julio Día del Bicentenario, Día de Nuestra Patria De igual manera también, señoras y señores Al sello más exitoso en productoras de espectáculos a nivel nacional e internacional Luchito Montoya Montoya Entertainment Producciones Un abrazo para él desde aquí, desde Perú De igual manera, señoras y señores Agradecemos infinitamente a la terraza del abuelo Y nuestra enorme gratitud Araceli, a todos estos auspiciadores Por supuesto que sí ¿Qué haríamos nosotros sin los auspiciadores? Y sobre todo hoy que estamos con nuestra querida Ada Chura Un ícono de nuestra cumbia La gente siempre lo recuerda Y sobre todo los papitos que hoy reciben este gran regalo Mi querida Ada, un gusto y un placer estar contigo esta noche Muchas gracias Araceli Y bueno, para los papitos esta canción Y para ti también ¡Eso! ¡Y vamos ahí! ¡Y vamos! Con el palmito, eso río, río, río ¡Eso ahora! ¡Ada Chura! ¡Feliz día papá! ¡El Perú y el mundo! ¡Tremendo homenaje! ¡Qué bonito es imaginar que tú y yo caminábamos por la orilla del mar Y qué bonito es estar solos los ojos amándonos bajo las estrellas ¡Qué bonito es soñar contigo y decirte cosas que yo no me atrevo al despertar! ¡Qué bonito es soñar contigo y detener el tiempo cuando estás conmigo y poderte amar! ¡Qué bonito es soñar! ¡Qué bonito es imaginar! Que tú y yo caminábamos por la orilla del mar ¡Qué bonito es estar solos los ojos amándonos bajo las estrellas ¡Qué bonito es soñar contigo y decirte cosas que yo no me atrevo al despertar! ¡Qué bonito es soñar contigo y decirte cosas que yo no me atrevo al despertar! ¡Qué bonito es soñar contigo y detener el tiempo cuando estás conmigo y poderte amar! ¡Qué bonito es soñar! ¡Qué bonito es soñar! Y esto sí que es un sueño Un sueño musical hecho realidad Para ti papá del Perú y el mundo El estudio de Luchito Chávez se pone de gana ¡Vengan los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos en casita! ¡Ah! ¡Ah, su! Esa característica voz Ese estilo tan peculiar que tiene Que estamos seguros que a muchos se le están poniendo la piel de gallina Ahí en casita ¡Ah, ya están abriendo las botellas! ¡La chela! Imagínate, hay que cuidarlos a los papitas Porque la verdad es que a veces se pasan Pero como en su día hay que darles un poquito Al papá no quiere que lo cuiden Al papá quiere que lo descuiden, más bien Oye, mi querida Ada A pesar del tiempo Todavía tienes esa voz maravillosa Esa voz tan peculiar Que hasta el día de hoy No hemos podido escuchar en ninguna otra artista Muchísimas gracias, chicos Creo que en estos tiempos hay un montón de artistas Que han innovado la música, la cumbia en general Pero definitivamente, pues Los que empezamos con este ritmo, ¿no? Siempre han marcado un camino, una trayectoria Y por eso les agradezco mucho Pero sobre todo al público Que el público nos ha mantenido vivos Podrán venir infinidad de generaciones Pero estamos seguros que Ada Chura Dejó el sello en el corazón De toda la gente musical del Perú No hay nada que hacer Con esa voz tan marcada, mi querido Carlos Indiscutiblemente Es indiscutible No hay hasta ahora Me la voy a creer, chicos Así que ahí nomás con los salados Y ese, y ese, y ese Casi suspiro Que estoy seguro que a los papás Le tienen que poner babero ahí Señora, pártelo un poco de la pantalla Por favor, jálelo y póngalo a bailar Póngalo a bailar Aquí estamos para seguir Para disfrutar El encante y todo lo bello, bonito, hermoso, maravilloso Que representa a la chura Y todos con las malditas arriba Y las malditas a bailar, chicos No se pueden parar, ¿verdad? Y todos Vamos, dice así ¡Saltamos! ¡Gritamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos con el Perú! ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Celébralo! ¡Feliz día, papá! ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas Adeptido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Adeptido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito Ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Y otra vez Esa vueltecita A ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Gritamos! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Sí! ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas Adeptido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Adeptido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Y con la vueltita Con la vueltita A la chula Vamos a la sol Epa Tremenda energía ¿Quién no recuerda este tema? ¿Quién no recuerda? ¿Quién no ha bailado esta canción? Multitudinariamente Una época tan maravillosa, señoras y señores Y que, por supuesto, esa efervescencia perdura en los corazones Toda esa efervescencia que causaste en esos tiempos Cuando esta canción te invoca Perdura en los corazones de la gente bailadora El pasito te salió espectacular Claro, ¿cómo no? Con ese movimiento ahí estaba bien chévere Ahí despeinándome un poquito Pero tratando de hacer el pasito con la cabeza Y la culebriada, no hay nada que hacer Claro, fue mi querido Carlito La gente la está pasando bien chévere La gente está disfrutando Enfoca, enfoca, por favor, todas esas curvas Vamos a empezar Por si acaso no es la viuda negra Aunque ahora están de moda No, Luchito Chávez, Araceli vende negro Mira que todos los muchachos van a estar de negro Entonces ya, pues no Ella es Araceli Boca Negra Pero no es la viuda negra Qué lindo, qué bonito, no hay nada que hacer Contentísimo de estar aquí con Ada La verdad, es un orgullo Un orgullo para todos nosotros estar con él Muchas gracias Muchos años de amistad, Araceli Hace tiempo que no nos veíamos Pero feliz de poder estar en esta oportunidad Que es muy importante para mí Junto a todos Luchito Chávez me llamó Para acompañar un ratito Lo más bonito y lo más maravilloso Tener estas oportunidades Estas experiencias para reafirmar Esa maravillosa amistad que surge justamente A través de lo que es la música Y gracias a Promotora R y M Para Rodrigo Matos en Córdoba, España Un abrazo, gracias por estar con nosotros A Machu Picchu Alimentaria de Jesús Evangelista Allá en Vía Francesco Datini 16A Piazza, nada menos que en Dalmacia 8B Gracias por apoyar De igual manera, amigos y amigas Infaltable a Logistics Carga Empresarial Ya sabes, tus envíos seguros Desde puerta a puerta Sin aportar un centavo más Nada menos que a Logistics Carga Empresarial Queremos agradecer infinitamente A los amigos de Hospedaje Peruchi Gracias a El Rincón Desconocido Allá en la Tierra Colorada En Pucalpa De Pucalpa para El Mundo Rincón Desconocido De igual manera también A Ceviche Roa Lo justo para chuparse los dedos Con ese rico ceviche Ceviche Roa A Lo Hielo A Lo Hielo Y ahora sí Continuamos Cuando creas Que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amarte Aunque siga tanto tiempo tuya Y aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo en verte Yo sabio olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que el rincón lo habrá Si reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Y en los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Y estas canciones que nunca pasarán de moda Cuando empieces Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por otra ilusión Yo te pido que te vayas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Sin los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Como que no provoca suspirar Dígame usted Señora Señora Cachetelo a su esposo Si se quedó hipnotizado Frente a la pantalla Dios mío Una voz hipnótica Tenemos que decir gracias Hasta cuando nos dejan Imagínate No pero Dejan bonitos recuerdos ¿Sí o no? Hay amores Claro que sí Hay amores que Que no están destinados A cerrar con un final feliz Pero que el trayecto De repente fue hermoso Bello, bonito La experiencia Apasionado Candente, ardiente Y todo eso marca Deja huella imborrable ¿Sí o no Araceli? ¿Tú qué dices? Mejores palabras no vamos a encontrar Para estas canciones De verdad Como lo has escrito tal cual Yo me imagino Cómo estarán en su casa Recordando estas canciones Maravillosas Sobre todo que Tiene mucha letra Habla de amor Habla de sentimiento Y la verdad Ada Es lo máximo Es lo máximo Y todo conjuga Con esa maravillosa Dulce, bella imagen Mira el color Hace rato me dijo Bombón ¿Por qué me habrá dicho Bombón? Ese color Primaveral Dios mío Dicen que El carácter de una mujer O de una persona Se ve por los gustos De los colores También Por ejemplo Araceli Quiere mostrarse Misteriosa Sobria Sobria En cambio Tú más Primaveral Fraganciosa Dulce Teníamos que ver Que Ada Venga con un color Así Un color Que dé vida Al escenario Claro Dulce Dulce Fragancioso Primaveral Claro que sí Porque los padres Se lo merecen En su día Claro que sí Chicos Si ya empezaron A escuchar estos temas Pues disfruten Lo que viene todavía Es especialmente hecho Para ustedes Y bueno Si ya están brindando Si ya están por ahí Pasando un día especial Que es lo que queremos ¿Verdad? Claro que todo el mundo Lo pase bonito Así que para todos los padres Que durante todo el año Se han portado bien De maravillas Aquí va Amor No sabes cuánto te necesito Se bien si yo de ti me he enamorado No comprendo si por ti estoy feliz Llegas de ti me he enamorado En mi momento desesperado Llegas de tú Cuando en mis sueños Yo te buscaba Hoy pienso en ti Mi amor Te necesito Como luz Tus dulce Tus dulce Tus dulce Te amo Para ti amor Te necesito Te necesito En mis sueños En mis sueños En mis sueños Yo te buscaba Y hoy Pienso en ti Mi amor Te necesito Como luz Como luz De su mirada Como miel Tus dulces Lado Hoy pienso en ti Mi amor Te necesito Te necesito Como luz De su mirada Como miel Tus dulces Lado Te necesito Amor Ahora Ahora Más que nunca Vuelve Porque te extraño Y salud Sigamos brindando Y disfrutando De esta fecha Tan importantísima Pero agradecer Antes a esos Buenos amigos Aspiciadores Apoyería Restovar Peruvian Brazas En Surquillo Y ya saben En el Perú Espum Jabón Jabón Espum En el Perú Para todas las mamitas Para que puedan también Y de repente hacer un obsequio A papito Para que se bañen Bueno Queremos brindar un saludo muy especial A los amigos de La Esquina Chancho a la Caja China Teléfono número 9843 96 543 Gracias a la Caja Musical Jonathan BM A Laboratorios Anguiza Y gracias a La Terraza Del Abuelo Y ahora sí Sigamos celebrando Salud con Papá En su día Viene más música Homenaje A Papá En su día No llores amor Si ves en mi piel Huellas de otra boca Saliste conmigo Ayer mente de ello Ya a mí me toca Ayer te mentí Nos hubo en reunión Con ninguna amiga Solo quise hacer Lo que me haces tú Y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti ¿Qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti Y eso deberías saberlo No me golpes Si te miento Si te hago el cuento Si no te soy bien Todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas sin querer Te los vi Quise cortar las penas Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas sin querer Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti Me la haces Me la cobro Así Bájalo Celebra los Perú En el día de papito Con toda la familia A la chura Todo lo aprendí de ti Un bonito título Señoras y señores Como para Despertarnos Una inspiración Y poder fluir Con un argumento Que se eleva Como un homenaje Para aquellos padres Que partieron a la eternidad Sabemos Que estamos pasando Por momentos Muy pero muy difíciles En cuestión de De salud Y en esto En este último año Y en lo que ha pasado De este año 2021 Han partido Muchísimos padres de familia Hacia la eternidad Pero dejaron Ese gran legado Esa gran enseñanza Justamente A base de valores A base de trabajo En el corazón De cada uno De sus hijos Para esos padres Que se convirtieron Que supieron convertirse En ejemplos Y que partieron Al más allá Les brindamos Un bonito Y maravilloso homenaje Con cada una De las canciones De esta maravillosa artista Como es Ada Chura Ada Para esos papitos Que se convirtieron En un lucero Para iluminar El camino de sus hijos ¿Verdad? Cada una de tus canciones En este día Claro que sí Creo que ellos Nos lleva a la delantera Pero Todos vamos a llegar A estar juntos En realidad ¿No? Y esperemos Que este día Los que estamos vivos Podamos disfrutarlo Y gozar De la música Y levantar Las manos Para poder Hacer que ellos También sientan El cariño Y el amor Que les hemos tenido Cuando han estado Con nosotros Y que vivamos Como ellos querían Que estemos aquí En la tierra Con alegría ¿Verdad, Araceli? Recordándolos Ellos nunca parten Quedan en nuestros corazones Y eso es lo que debería Cada hijo Que ha perdido Que ha tenido La desgracia De perder un padre Deberían tenerlo Siempre en el corazón Y eso es Como dice Ada Ese es el final De todo Y ahora A seguir bailando Hoy es una noche Muy tranquila Que no puedo dormir Si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando Que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Quisiera tenerte Si pudiera Para vivir contigo Muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigues cayendo Que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Cuando te des cuenta después Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Y cuando te arrepientas después Busco un amante Busco un amante Para tu pasión Yo soy una noche Muy tranquila Que no puedo dormir Si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando Lo que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Quisiera tenerte Si pudiera Para vivir contigo Muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigues cayendo Que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Será tarde amor Para ti Y para mí Y para mí también A ver las palmas Y que suenen las palmas Las palmas Arriba 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 La palpita Abajo Amigos Y que siga la fiesta Cuando te des cuenta Después Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te arrepientas Después Busco un amante Busco un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta Después Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te arrepientas Después Busco un amante Busco un amante Para tu pasión Y seguimos Seguimos Con el homenaje A papá Y su vida José Celara En el cielo Cuando te des cuenta Después Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te arrepientas Después Busco un amante Busco un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta Después Ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te arrepientas Después Busco un amante Busco un amante Para tu pasión Será muy tarde Para tu Y para mi también Así lo vivimos Con alegría Con todo el Perú Y el día del papá ¡A la chura! ¡Espectacular! Bueno Nuestro gran homenaje También Para el genio De América José Celara Que partiera La eternidad Dejando también Muchísimas cosas buenas Tan lindas A través de la música Homenaje En el día de papá Genio De América En el cielo Y por siempre En nuestros corazones ¡Qué bonito! ¿Cómo le estamos pasando? Mi querido Carlos Mi querida Ada Aparte de De hoy Que lo estamos pasando Muy bonito Por este día maravilloso De los papitos ¿Qué sería de los artistas? ¿Qué sería de los cantantes Sin los músicos? ¿Qué sería de todos ellos Sin este maravilloso Acompañamiento De estos grandes músicos? Acá en la parte de adelante Están súper jóvenes A los chicos De verdad Maravilloso Un gran acompañamiento Hoy día Y para los chicos También que son papás Para los papitos Los músicos Que hoy nos acompañan Lo máximo De verdad Luchito Chávez Felicitaciones Tú siempre innovando Las canciones Haciendo que los artistas Retornen a tarima Pero de una manera Totalmente Diferente ¿No? Para Aarón También que está En las cámaras También feliz día del padre Para ti mi querido Carlitos Y para todos los papitos Que en estos momentos Nos están viendo Y en especial Como estabas diciendo Tú ya hacías mención Para los músicos Que son unos padres Ejemplares Exactamente Y sobre todo Lo que hacías mención Tú de los artistas De los músicos Muchos de ellos Son papás Y son padres Ejemplares Del escenario A su casa Cuando salen A provincia De igual manera Del escenario Al hotel Siempre pensando En su familia Mira las caritas De cada uno de ellos Inocentes Palomitas Sí, sí, sí Los de acá Son Son Jovencitos ¿Todavía son papás ¿O no? Todavía no hacen Sus travesuras Súper jóvenes Y grandes artistas Mis respetos Para cada uno de ustedes Es la primera vez Que yo pueda estar cerca Lo he visto siempre En el estudio Aquí Luchito Pero de verdad Un gran trabajo Felicidades a todos ustedes Y que siga la música En el corazón De cada uno de ustedes Así que nosotros De hecho Que vamos a seguir Con más música Tú sabes que la gente Está súper empilada Claro Esto no termina Esto tiene para rato Señoras y señores Además A la chura Está recontra Súper emocionada Estar con este público Tan maravilloso Retornando No a los escenarios Bueno A los escenarios virtuales Claro que sí Ahora con la innovación De la tecnología ¿No? Y sobre todo Con grandes músicos Muchas gracias por ello Y tengo el honor De primera vez Actuar con el señor Luchito Chávez ¡Vamos con la música! ¡Vamos con Luchito Chávez! Vamos a disfrutar De esta canción Maravillosa Para ti papito Con amor Díselo Díselo A la chura Para mi gente De Cusco Para caer Y nos volamos De esta canción Si te vas Si te vas Si te vas Te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas Si te vas Te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces Cuando cruces Esa puerta Todo, todo Escavará Luego, nunca Luego, nunca Te arrepientas Que de una De otra Te faltará Ni palabras Ni promesas Ni curar Que cambiará Si te vas Te vas A todo Para no volver Jamás Una lágrima Una que caer En el aire Escavará Yo te quise Con locura Otra Si no te querrá Pero el tiempo Pasa pronto Otro amor Y surgirá Si te das Te vas De todo Yo te lograré Olvidar Siéntelo Desde lo más profundo De su corazón Te canta A la chura Luchito Chávez Esta es tu canción Si te vas Si te vas Te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas Si te vas Te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces Esa puerta Todo, todo Acabará Luego nunca Te arrepientas Que de una De otra Ni palabras Ni promesas Ni jurar Ni jurar Que cambiará Si te vas Te vas A hacer todo Para no volver Jamán Una lágrima Una queja En el aire Escavará No te quise Con locura Otra Si no te querrá Pero el tiempo Pero el tiempo Pasa pronto Otro amor Y a ser Y girar Si te vas Te vas De más de todo Yo te lograré Olvidar Te vas Quedará Lo que quise Con locura Otra Y a ser Y no te quise Pero el tiempo Pasa pronto Otro amor Y eso Surgirá Si te vas Te vas De más de todo Yo te lograré Olvidar Si te vas Hoy tarde Te darás cuenta Del amor Del amor Que yo te Te darás ¡Cumbia! Para seguir bailando Moviendo la cintura Y todo lo que Papalindo Le ha dado a ese público Tan maravilloso ¿Sí o no, Adita? Claro que sí Bueno, con esta canción Te cuento que Nos piden Esta canción Es imposible No cantarla Siempre lo piden Siempre lo gozan Lo disfrutan Porque creo que es un tema Inolvidable Un tema sentimental Y un tema con el Que todos nos identificamos De alguna manera ¿Quién nos ha enamorado? Esos son Tus temas Emblemáticos Sin lugar a dudas Bueno, y Hemos hablado De los papitos jóvenes ¿No? De los papitos Que están llenos de energía Y entusiasmo Que están bailando Ahí moviéndose bien rico Con su parejita Apretaditos Pero también queremos Hacer mención A aquel papito Como dicen en la selva Aquel vejez Aquel viejito Aquel abuelito Aquel viejito Que los años Han ido Disminuyendo Sus energías Que los años Han ido dejando Huellas al pasar En su físico En su organismo Pero que su corazón Late Con el mismo amor Con el mismo sentimiento Para su familia Y sin lugar a dudas Se nutre Se alienta Con el orgullo De haber hecho A sus hijos Hombres de bien Para la sociedad ¿Verdad? Para todos esos abuelitos Un fuerte abrazo Con las canciones Tan lindas De Adachura Ajá Vamos con más música Continuamos entonces Señoras y señores Amigos y amigas Celebrando con toda La familia Adachura Y sigue la alegría La diversión Y la gozadera Vamos a bailar Todos juntos Sigue con la misma fuerza Y la misma alegría De siempre Que no sé lo que me está pasando Que no me mires como antes O ya no me quieres Vas Me das una solo sonrisa Y eres entre salidas Cuando quieres O ya no me quieres Vas Y el mundo De todos esos tan Solo persona No, 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 es difícil Te no puedo repetir Dame tu cariño Dame tu querer Porque soy muy fuerte El alma Dame tu cariño Dame tu querer Y verás como te amaré Dame tu cariño Dame tu querer Porque soy muy fuerte El alma Dame tu cariño Dame tu querer Y verás como te amaré Y verás como te amaré Y que siga Y que siga Que siga Que siga la diversión Ven Ven y verás como te amaré Ven y tía Papá del Perú A la chura Sí Luchito Chávez Para el Perú y el mundo No sé lo que me está pasando Ya me miras como te amaré O ya no me quieres Más Me da chingoso la sonrisa Quieres entre sales cuando quieres O ya no me quieres Más No, 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 no te duches Te amo Solo beso Más Todo no me dejes Simple no podré vivir Dame tu cariño Dame tu querer Porque soy muy fuerte El alma Dame tu cariño Dame tu querer Y verás como te amaré Dame tu cariño Dame tu querer Porque soy muy fuerte El alma Dame tu cariño Dame tu querer Y verás como te amaré ¡Báblalo! Esa es la fuerza La energía El aliento Que la caracteriza Ada Chura Hablábamos amigos y amigas De las multitudes Que nosotros Hemos tenido la gran oportunidad De disfrutar ¿No? En un ambiente En vivo Y en directo Y ahora De acuerdo a las circunstancias Nos vamos adecuando Pero gracias a Dios Que hay este medio Que nos permite Entrar directamente No solamente A su casa Sino al corazón Al corazón Al corazón Ada Chura me acaba de comentar De que ella Se imagina Que está con tanto público En estos momentos Y que ella quería sacarse los zapatos Porque en el escenario Lo hacía ¿Verdad? El escenario lo hacía Pero es bonito Es bonito disfrutar del público Pero ahora Estamos disfrutando con la gente Que nos está viendo A través de las pantallas Y por supuesto Estás disfrutando De este gran retorno De Ada Chura Al escenario Y sobre todo De la mano De un gran artista Como es Luchito Chávez Verlo tocar Verlo tocar con tanta emoción Con tanta Así Efusivamente Se ve Luchito Chávez Que te gusta la música No se gana Pero se goza Se dice mucho ¿Verdad? Algún día Veremos su gusto En museos Relacionados a la música En el Perú Y el mundo Y nosotros diremos Con orgullo Estuvimos al lado De ese gran artista De verdad Los que tenemos La dicha de conocerlo Sabemos la pasión Que tiene por la música Y me encantan Los cambios Que le hace a la música En realidad Como nosotros Estamos acostumbrados De escuchar la música De Ada Chura Tal cual es Y escuchar Esta nueva versión En la compañía De estos jóvenes Maravillosos Tocando el violín La chica hermosa Aquí De verdad Que toca La única mujer Aquí representando A todos A todos los chicos A todas las chicas Perdón La verdad Que es maravilloso Estar aquí Estar No saben ustedes La emoción Que se siente Estar aquí En estos momentos Y sobre todo Disfrutarlo Espero que Todos ustedes Estén disfrutando De este show Así es Porque los tiempos Van cambiando Y la música También se va Innovando Se va revolucionando Y justamente Tenemos a un gran Revolucionario Frente a nosotros Como es Luchito Chávez Que le brinda a ustedes Amigos Todas estas versiones Nuevas versiones De las músicas De antaño Pero que son Tremendos clásicos Así es que Vamos a seguir disfrutando Este es El día De papá Y para todos Los papacitos Como yo Así es que Vamos a celebrar Suena Así de rico Y a seguir Con la misma alegría Arrachura Feliz día papá Yo tengo un sentimiento Que me empareja Y siento pena Aquí en mi corazón Yo tengo un sentimiento Que me empareja Y siento pena Aquí en mi corazón Desde que te marchaste No soy nada No soy nada Siento que nada Valgo sin tu amor Aunque sé que te marchaste No soy nada Siento que nada Valgo sin tu amor Yo sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú fuiste el dueño De mi ser Yo sé que volverás Sé que te encontraré Te juro que jamás te veré Sé que algún día volverás Y yo siempre Siempre te estaré esperando Acaliciando corazones Yo tengo un sentimiento Que me empareja Y siento pena Aquí en mi corazón Yo tengo un sentimiento Que me empareja Y siento pena Aquí en mi corazón Desde que te marchaste No soy nada Siento que nada Valgo sin tu amor Yo sé que te marchaste No soy nada Siento que nada Valgo sin tu amor Yo sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú fuiste el dueño De mi ser Yo sé que volverás Sé que te encontraré Te juro que jamás te dejaré ¡Así! ¡Qué rica cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡A la chura! ¡Te detanga para todo el Perú! Yo sé que volverás Yo sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú fuiste el dueño De mi ser Yo sé que volverás Sé que te encontraré Te juro que jamás te dejaré ¡Feliz día! ¡Feliz día papá De Perú en punto! ¡Feliz día! Lo más selecto La esencia de sus canciones De Adachura Gracias a Estar eventos familiares En la calle Germán Stiglis 2042 En la urbanización Antares En San Martín de Porras Amigos y amigas Gracias también A Restaurante Doilis En Tingo María Tierra de la Bella Durmiente La razón De una buena sazón Ya sabes Restaurante Doilis De igual manera Queremos brindar Un saludo muy Pero muy especial Para Carlitos Sánchez Dueño de la compañía Charly's Painting Lo mejor en pintura residual Y comercial En el área triestatal En Estados Unidos De igual manera Amigos y amigas También un saludo Para los hermanos Girón Especialmente Para José Melquiades Un fuerte abrazo Desde Perú Desde los estudios De Luchito Chávez Gracias también A los amigos De Agencia 24.7 Lo mejor en publicidad Si de publicidad Se trata Ya sabes La Agencia 24.7 Y ahora Que siga la diversión Y la celebración Con buena música De Adachura El mágico acordeón De Luchito Chávez Y la encantadora voz De Adachura Para cantarle a los papitos En su vida Amor Amor ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirle adiós? Ahora solo estoy Nada es igual Como si yo tengo aquí mi corazón Amor ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirle adiós? Ahora solo estoy Nada es igual Como si yo tengo aquí mi corazón ¡Sígueme! Y la palma Y la palma Que suene la palmita Que suene la palmita Que suene Que suene Amor ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirle adiós? Ahora solo estoy Nada es igual Como si yo tengo aquí mi corazón Amor ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirle adiós? Ahora solo estoy Nada es igual Como si yo tengo aquí mi corazón Se fuiste Me engañaste Amor Se fuiste Me dejaste Amor 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 ¡Ajá! Seguimos nosotros bailando Inspirados amigos en todo este gran momento Y también gracias a los amigos de Biocalpa Un fuerte abrazo para Llenado Recuerda, alquiler y venta de instrumentos Musicales, al por mayor y menor De las mejores marcas para las agrupaciones Nacionales e internacionales ¡Llenado! De igual manera queremos agradecer infinitamente Amigos y amigas a Canal Digital FTV GO Un espacio diferente Y ya sabes, en Estados Unidos Este 28, celebrando El Bicentenario de nuestra patria Peruvian Paré En New Jersey, presenta A Daniela Dancur, orquesta completita Espectáculo en vivo Y mucho más Así que ya sabes Con el sello de Luchito Montoya Producciones Gracias también amigos y amigas A Club Social Farándula Cajamarquina Embajadores de nuestra cultura A los amigos de GM Producciones Un millón de gracias por estar con la música Y la celebración de este Día de Papá Señoras y señores Hemos llegado al momento de culminar Esta jornada musical Llegando a todos y cada uno de ustedes Adita, qué feliz haber estado con todo este público maravilloso Súper feliz, de verdad Y espero que les haya gustado el show Y bueno, ya pronto volverán a saber de nosotros Rosaraceli, qué te pareció No, agradecidísima Yo creo que todo el público lo ha disfrutado Mi querida Ada De eso no hay duda Verte en el escenario Ha sido espectacular para toda la gente Que nos ha acompañado Muchísimas gracias Por acompañar a Luchito Chávez A Ada Y a toda la agrupación Que hizo el gran esfuerzo De poder estar aquí Con todos ustedes Y que los papitos La sigan pasando súper bien Por supuesto que sí Señoras y señores Amigos y amigas Cerramos con broche de oro Esta gran transmisión Que dice así Con la voz y el encanto De Ada Chura Y este es Uno de sus emblemas musicales Que perdura y perdurará en el tiempo Ada Chura Para ti amor Estoy muy triste Mi corto Era un tonto Para ti Se nos acabó el camino Y con todos Por la vida Enloqueada por el recuerdo Cada uno por su camina Triste será mi destino Y ahora estoy arrepentida El haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Gracias amigos del Perú Amigos en Estados Unidos En Europa Gracias amigos en Asia En el mundo entero Y gracias Ada Chura Soy muy triste Mi corto Llorando Auto perdida Se nos acabó el camino Y el cuantos Por la vida Llorada por el recuerdo Cada uno por su camina Este será mi destino Y ahora estoy arrepentida El haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y ahora podemos volver Y todo lo echaste a perder Y quiero que seas feliz Muy feliz Gracias amigos Y gracias Nos vamos dejando recuerdos De alegría y amor En sus corazones Concierto de astrología Igualmente Ada Chura ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y ahora podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Gracias Mil gracias amigos Y nos vamos Contentos y felices De la vida Y haber cumplido con todos Y cada uno de ustedes Gracias A la chura A la serie Bocanera Luchito Chávez Gracias Amigos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.